Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo vamos a hacer dinámica acá tenemos un bloque que tiene una masa de 5 kilogramos y estos dos bloques tienen la misma masa la masa de 5 kilogramos fijate que este bloque, perdón, dije 5 kilogramos no, tiene el doble de 5 kilogramos o sea, este tiene una masa M, masa M y este el doble, 2M M es 5 kilogramos repito, la masa de este cuerpo es M la de este es M y la de este es el doble de M siendo M es 5 kilogramos bueno, vamos a determinar la aceleración del sistema después te vas a dar cuenta, a lo largo del video que este sistema se mueve de esta manera vamos a ver la aceleración después te vas a dar cuenta por qué bueno, en primer lugar, diagrama del cuerpo libre diagrama del cuerpo aislado vamos a cortar las cuerdas, acá vamos a cortar la cuerda y vamos a mirar qué fuerzas actúan en la masa C por supuesto que actúa su peso por supuesto, su peso es M por G acordate que el peso se calcula como masa por aceleración de la gravedad bueno, ¿qué otra fuerza actúa en este cuerpo? la tensión de la cuerda hacia arriba acordate que este cuerpo cae vamos a ponerle, vamos a ponerle un cachito acá C, T1 vamos a ponerle bueno, a ver, la suma de fuerzas en este cuerpo la suma de fuerzas en el eje de la C suma de fuerzas en el eje de la C tiene que ser la masa por la aceleración la masa, acordate que es M bueno, ¿qué fuerzas actúan? T1 hacia arriba y el peso hacia abajo vamos a ponerle peso positivo porque esto está bajando ya te vas a dar cuenta por qué está bajando menos T1 porque señala hacia arriba en contra de la aceleración igual a masa por aceleración bueno, de acá vamos a despejar T1 vamos a despejar T1 nos va a quedar masa por G menos vamos a pasar fíjate, como T1 es negativo lo paso por aquí sumando y masa por A lo paso restando para el otro miembro ¿ahí te gustó cómo quedó? fíjate que hice T1 que estaba restando lo pasé sumando y M por A que estaba sumando lo pasé restando bueno, vamos ahora al cuerpo B hacemos lo mismo cortamos la cuerda cortamos aquí la cuerda y vemos qué fuerzas actúan sobre el cuerpo B bueno, sobre el cuerpo B actúa por supuesto que T1 T1 igual que la reacción a esta ¿no? a esta fuerza acuérdense que acción y reacción actúan en cuerpos distintos por eso no la podés ni sumar ni restas también actúa su peso que también es masa por G porque la masa es la misma y hacia arriba una tensión distinta que es la tensión 2 la tensión 2 que tiene que ver con esta cuerda bueno vamos a plantearnos lo mismo la suma de fuerzas en el eje de la C sobre la masa B que es igual que la masa C son iguales igual a 0 bueno igual, perdón la masa por aceleración este cuerpo cae ¿no? así que vamos a considerar positivas a las fuerzas que van hacia abajo es M por G más T1 son las dos fuerzas que van hacia abajo menos T2 igual a masa por aceleración claro porque la suma de fuerzas tiene que darme masa por aceleración bueno, de acá vamos a despejar T1 igual que hicimos antes para despejar T1 voy a pasar T2 esta es T2 esta fuerza T2 la voy a pasar sumando y M por G la voy a pasar restando a ver me va a quedar entonces que T1 es masa por aceleración que quedó aquí más T2 que es la tensión en la cuerda superior y menos M por G menos M por G y ahí me quedó la expresión de T1 despejada del cuerpo B bueno, por supuesto que las voy a igualar o sea, la tensión 1 aquí la tensión 1 es la misma los extremos de la cuerda si la tensión 1 es la misma estamos en problema bueno, a ver igualemos me queda masa por G menos masa por A esa es T1 visto en esta ecuación igual a masa por A más T2 menos masa por G bueno esta ecuación es la igualación entre T1 y T1 vista en los dos cuerpos distintos y de acá voy a despejar T2 vamos a despejar T2 me va a quedar fíjate masa por G masa por G va a pasar sumando así que me queda dos veces masa por G porque pasa sumando después masa por A pasa restando como acá hay menos masa por A menos masa por A menos masa por A me da menos dos veces masa por A y todo esto es igual a T2 bueno ahí despejé la tensión en la cuerda superior bueno vamos a este cuerpo chicos también vamos a cortar la cuerda y en un plano inclinado siempre 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 tirate un eje que sea paralelo al plano un eje paralelo al plano y un eje perpendicular al plano bueno ¿por qué? porque el peso que actúa siempre hacia el centro de la tierra lo vamos a descomponer en dos componentes acá está el peso acordate que la masa de este cuerpo es 2M lo vamos a descomponer en una componente vertical que va a ser la masa 2M por la gravedad ese sería el peso del cuerpo y porque está descompuesto en el eje vertical por el coseno de 30 grados mientras que aquí lo vamos a descomponer en el eje horizontal te cuento cuando descompones en un plano inclinado del eje horizontal la fuerza en el eje horizontal es el peso por el seno del ángulo del plano o sea que acá va a ser el peso por el seno del ángulo del plano bueno el peso es 2M por G ese es el peso por el seno de 30 grados ya les aviso chicos que el seno de 30 grados es un medio así que un medio se va a simplificar con este 2 bueno otra de las fuerzas que actúan en este cuerpo es la normal y por supuesto T2 ¿no? es T2 por supuesto que es esta misma T2 bueno planteémonos aquí la suma de fuerzas en el eje de las X que tiene que ser masa por aceleración ¿no? bueno ¿qué pasa? la masa de este cuerpo es 2M o sea que va a ser igual a 2M por la aceleración la masa de este cuerpo es 2M ¿eh? bueno ¿cuánto vale la suma de fuerzas en el eje de las X? T2 esto se mueve así así que vamos a poner la T2 positiva menos la descomposición horizontal del peso que vale el peso que es 2M por G por el seno de 30 grados que ya te dije que es un medio ¿eh? y esa es la suma de fuerzas que hay en el eje de las X todo esto igual a 2M por A bueno ¿qué pasa? T2 lo tengo despejado acá que es fíjate 2M por G menos 2M por A eso es T2 ¿no? luego viene fíjate que seno de 30 es un medio 0,5 por 2 da 1 así que me queda menos M por G igual a 2M por A bueno vamos a ver si podemos de aquí despejar la aceleración vamos a agrupar en un mismo miembro los que tienen la aceleración acá fíjate que te queda 2MG menos 1MG eso nos da MG ¿no? y en el otro miembro voy a tengo 2MA y paso menos 2M por A sumando me va a dar 4M por A 4M por A bueno acá evidentemente M y M se cancela y me queda que G dividido 4 es la aceleración bueno gente linda esto es un concepto importante si no hay rozamiento en el plano inclinado fíjate que la aceleración que adquiere este sistema no depende de la masa del objeto directamente depende de un porcentaje digamos por decirlo de alguna manera de la aceleración de la gravedad bueno ya tenemos la aceleración determinada vamos a anotarla por acá la aceleración fíjate que es G dividido 4 si G lo tomo como 10 metros por segundo cuadrado 10 dividido 4 sería tanto como 2,5 ¿no? 2,5 2,5 metros sobre segundos al cuadrado voy a revisar pero que sí creo que da 2,5 ¿no? yo siempre con las cuentas mentalmente no soy medio bestia pero sí da 2,5 porque fíjate que G vale 10 ¿no? 10 cuartos 10 cuartos simplificado es 5 medios 5 medios es la mitad de 5 que es 2,5 ¿verdad? bueno vamos a avanzar entonces vamos a avanzar entonces ahora en el cálculo de las tensiones de cada cuerda a ver si vamos a la tensión 1 la tensión 1 la podemos determinar ya sea en esta ecuación o en esta ecuación sería la masa que es 5 kilogramos aquí por la aceleración de la gravedad que es 10 metros sobre segundos al cuadrado menos la masa que es 5 kilogramos por la aceleración del sistema que es 2 metros 2 metros por segundo cuadrado bueno hagamos estos cálculos fíjate que acá kilogramos por metro sobre segundo cuadrado da newton acá tenés 5 por 10 son 50 5 por 2 son 10 50 menos 10 son 40 newton 40 newton es T1 bueno vamos ahora con T2 la tensión 2 bueno es 2 veces masa por G o sea 2 veces por 5 kilos son 10 kilos G vale 10 metros por segundo cuadrado y a esto hay que restarle 2 veces la masa o sea 10 kilos por la aceleración que dijimos que era 2,5 metros ah mira acá en aceleración puse 2 y era 2,5 o sea que acá para que este cálculo está mal hecho acá mira que distraído que estuve cuando calculé T1 es menos masa por aceleración menos 5 kilos por 2,5 ahora sí Ricardo ahora sí hace bien las cuentas bueno hagamos entonces son 10 por 5 50 50 menos 5 por 2,5 esto me da 37,5 te acordás que da newton no da newton porque es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado en los dos miembros bueno mira que distraído había puesto 2 como aceleración bueno sigamos T2 T2 tenemos 2 veces masa por G 2 veces la masa sería 10 kilos por G 10 metros sobre segundo al cuadrado menos 2 veces la masa que son 10 kilos por la aceleración que es 2,5 metros al segundo cuadrado bueno también las unidades de a newton 10 por 10 es 100 100 menos 10 por 2,5 que es 25 así que nos da 75 newton bueno gente linda hemos arribado a una solución aceptable bueno espero que haya quedado claro pero duda pregunta consulta me la hace llegar al whatsapp y no dudes que te la voy a responder y nos vemos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.